¿Cuáles son las causas por las cuales atribuyen estas agresiones por parte de los familiares a los médicos residentes de los hospitales del país? Dos médicos agredidos en los Magallanes de Catia, ayer una residente de cirugía, hoy un residente de ginecología. Hace dos meses el mismo grupo familiar a un residente de medicina interna, es decir, que este grupo como que está acostumbrado a agredir a los médicos allí en los Magallanes de Catia. Y la vigilancia bien gracia, allí estaban los vestidos de verde de las milicias y dijeron que ellos no se metían en eso y tuvieron que actuar directamente los médicos, los enfermeros, el equipo de salud para que no siguieran agrediendo al residente de ginecología. Entonces eso es el modus operandi de todos los días y la dirección bien gracia, la dirección ve hacia el otro lado, así como vieron los que están de adorno, porque son milicianos y están de adorno. Lo mismo pasa en el hospital Domingo Luciani, hay alrededor de 60 todos los días en el llanito, en el hospital, y el marandraja hace lo que le da la gana. Los directores son los responsables, pero el número uno es el ministro de salud, que es el órgano rector de la salud, y un llamado a todos los médicos de Venezuela. Estrictas emergencias y, por supuesto, al que llegue con alguna patología, tratar de resolvérsela, pero darle atención con lo que hay. Declaraciones de Douglas R.